No solo son rutinas, entrenamiento o esfuerzo, es mentalidad, concentración. Con cada respiro he vencido un obstáculo y puse a prueba mi fuerza con los mejores. Ahora, en la escuela la exigencia es máxima y así debe ser, porque el compromiso no es solo mantener esto, es combinación. Por eso con mis lanzas nos animamos, nos ayudamos, hacemos un buen equipo, una fuerza, tanto que han querido que los entrenen en el fisiculturismo. Soy la alumna Lina Marcela González Díaz y a mis 20 años hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.